Bueno, ahora quiero darle inicio al programa Viva las Tardes con esta servidora, con Elaine, que es un gusto todas las semanas compartir con todos ustedes porque nos da mucha alegría traer invitados en diferentes partes del mundo. Y con nosotros hoy nos vamos hasta Argentina con Valeria Ashlian, que está ya ahí en vivo. Un saludo. Valeria, gracias por acompañarnos en este espacio del programa. Qué alegría tenerte con nosotros. La alegría es para mí poder compartir con ustedes, Elaine, desde aquí, desde Córdoba, y Fundación Corazón de Mujer está agradecida por esta invitación tan especial que nos han hecho. Amén, gloria a Dios. Bueno, quiero saludar a todas las que se están conectando en este momento, que son parte de la Fundación. Les mandamos un saludo muy caluroso desde acá. Muchísimas gracias. Seguro que te están viendo. Allí está Sonia, María Élida, Nancy, Karina. Son todas partes de Fundación Corazón de Mujer y gozosas, gozosas de compartir y extendernos más allá de nuestras fronteras, ¿verdad? Extendernos a las naciones. Valeria, ustedes son parte de nuestra familia acá en OVM Radio. Queremos también ser y lo somos una vía para ustedes compartir todo lo que está pasando dentro de la Fundación. Y esta es una gran oportunidad a través del programa que salimos plenamente en vivo a través de todas las redes sociales y a través de OVM Radio para que nos puedas compartir todo lo que está en tu corazón. Yo sé que hemos publicado mucha información, pero ahora la puedes compartir y puedes hablar sobre todo lo que a ustedes les concierne y lo que es más importante para ustedes. Bueno, te agradezco por el espacio y sí, es un gozo compartir. Quiero contarte cómo comienza esta fundación. ¿Puede ser? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, esta fundación comienza en el año 2013 y nace de una inquietud que teníamos todas por trabajar con el corazón de la mujer. Esa inquietud nos llevó a reunirnos en nuestras propias casas y allí el Señor fue poniendo en nuestro corazón el amor por las mujeres, el amor por el corazón de las mujeres y también por la necesidad de la mujer, sabiendo que, bueno, estamos llenas de dones, llenas de talento y llenas de habilidades que en algún momento tienen que explotar. Y así fue como a raíz de una amiga que se le diagnostica cáncer de mama, ella nos comenta su caso y comienza en nuestro interior una empatía hacia Carolina, se llama. Así que, bueno, una de las chicas de la fundación nos habla del tema y empezamos esa investigación y a ver cómo podemos ayudarla, desde qué manera. Y empezamos haciendo eventos, eventos en hoteles para mujeres empresarias y para mujeres de la iglesia también y también para mujeres que no conocían al Señor. Y en esos eventos eran desayunos bajo el nombre Mujeres que Brillan, Mujeres que Florecen. Fueron tiempos hermosos donde podíamos compartir la palabra de Dios también. Pero bueno, el cáncer nos fue llevando aún más y más a interesarnos por las mujeres y así es como comenzamos a trabajar con ellas. Por supuesto que no solas, siempre nos acompañan instituciones y fundaciones médicas también y fundaciones de diagnóstico por imágenes. Así que ahí estamos fortaleciéndonos entre todas las fundaciones y haciendo un equipo para trabajar en la ciudad de Córdoba. Trabajar con mujeres con cáncer no es fácil porque al hablar de cáncer muchas imaginan la palabra muerte y nosotros les llevamos una palabra de esperanza, una palabra de aliento. Muchas veces oramos con ellas, muchas veces estamos horas y tiempo dedicado a estar con ellas, a cubrir su necesidad, a escucharlas. ¿Qué es lo que más necesitan? Escucharlas. Bueno, pudimos tener un lugar propio, pudimos conseguir un espacio de una de nuestras también fundadoras y allí nos reunimos cada martes de la semana. Nos visitan mujeres, hablamos con ellas, escuchamos y compartimos. Lo que Dios ha puesto en el corazón de nosotras, somos transmisoras de vida y somos transmisoras de esperanza. ¡Wow! Gloria a Dios, le damos las gracias al Señor porque ustedes han tomado esta iniciativa para ayudar a esas mujeres que enfrentan un diagnóstico. Es algo temeroso para las vidas que pasan por estos procesos y yo entiendo eso muy bien, muy bien. Y es bueno tener el apoyo de una hermana o de muchas hermanas en diversas partes del mundo que se preocupan por las personas, miran por ellas, oran por ellas, están ahí para prestarle el tiempo de escucharlas para que ellos no se sientan solas. Sabemos que Dios está en medio nuestro, pero qué bueno que nos da esta herramienta a través de las redes sociales y a través de la unificación de tantas hermanas para orar unas hacia las otras, para el bien de todas. Así es. Quiero contarte, solo te quiero dar un dato, porque creo que es muy importante para aquellas mujeres que nos están escuchando. Aquí en Argentina, dos de cada diez mujeres nunca se ha hecho una mamografía. Deberían ser más las mujeres que acuden al médico a hacerse mamografías. Cuatro de cada diez mujeres no tiene el hábito de hacerse anualmente cuando nos recomiendan que cada año las mujeres de más de 40 años debemos hacernos mamografías, porque es el primer método utilizado para detectar si hay algo de cáncer. Después viene la ecografía y eso es lo que los médicos aquí en Argentina nos están recomendando. Mujeres mayores de 40. Cada vez se va achicando más esa brecha, ¿verdad? Ahora, mujeres a partir de 35 años. Ahora, conociendo estas estatísticas, ¿cómo están reaccionando las mujeres al recibir a través de estos medios de las comunicaciones? ¿Se han preocupado más por sus cuerpos, por ir a los médicos, buscar las formas o las vías de poder tener esa provisión? Sí, claro. Por supuesto que sí. Ha bajado el índice de estadística de cáncer gracias a que se hace la concientización anual. Todas sabemos que en el mes de octubre, que es el mes internacional del cáncer de mama en la mujer, hay una movida importante acerca de concientizar. Y eso es lo fundamental, concientizar, hacer acciones de impacto social, donde cada mujer escuche y se concientice que debe hacerse los estudios. Quiero contarte algo muy lindo que nos pasó. En el año 2017 fuimos, Fundación Corazón de Mujer, fue la promotora en la aprobación de la ley 10.503. Consta de que toda la ciudad de Córdoba, en el Día Internacional del Cáncer, todos los organismos gubernamentales se iluminan de color rosado y se impulsan campañas de concientización a nivel de gobierno. Y eso nos alienta a seguir, nos alienta, nos expande el corazón y nos afirma en que lo que estamos haciendo estamos bien. Me trae mucha alegría, mucha paz de saber y conocer esta información, porque el trabajo que están haciendo es un trabajo que definitivamente está funcionando, está alertando a toda persona que escucha, a toda persona que abre su corazón para esta causa tan importante. Y también los pasos a dar, me imagino que ustedes le proveen a las personas, en estos casos las mujeres, a cuáles son los pasos que tienen que dar para que ellos puedan o ellas puedan sentirse de que están haciendo, poniendo de su parte, cuidando su cuerpo y previniendo, porque todas las cosas que se logran alcanzar a tiempo tienen mucho más rapidez en resolver. Así es, Elaine, correcto. Ayudamos a muchas mujeres a que tomen la iniciativa de ir al médico. Por vergüenza o por miedo, no quieren ir al médico. Entonces, tratamos de impulsarla, de que cobren ánimo para que hagan la consulta. Eso es lo primero que deben hacer. Y bueno, como te contaba, en el mes de octubre nosotros realizamos una caminata, que es muy importante porque durante todo el mes y previa a la caminata, invadimos los medios de comunicación anunciando la caminata que se llama Caminamos con Vos. Amén. Y en esta caminata no solo es ir a caminar, ir a pasar un momento agradable, que sí lo es, pero es una caminata informativa también, donde al final entramos en un lugar donde se hace en el predio aquí de Córdoba y consta de tres talleres, dos talleres médicos y el último taller lo damos nosotras, desde el alma, para el espíritu, porque nosotras no somos médicas, pero contamos con el apoyo de médicos. Y bueno, caminamos con Vos. Hace siete años que se viene realizando y es una caminata preciosa. Reunimos más de 500 mujeres de Córdoba y también de otras provincias que vienen a caminar y a escuchar esto de concientizar. Y ahora me imagino que sea una de las satisfacciones que ustedes, en tu caso, Valeria, recibes por el arduo trabajo, porque no es fácil. Ustedes dedican horas y días y tiempo para poder llevar estos eventos a cabo, prepararlos, que todo sea organizado, que todas las cosas que se proponen se logren en cada evento, en cada función. Así es. Ahora, aquí en Córdoba está haciendo mucho frío y todas las mujeres que están en tratamiento de quimioterapia o están pasando por rayos y han perdido su pelo. Bueno, estamos haciendo una campaña de Tejiendo Amor, se llama. Recolectamos gorros para que estas bellas mujeres puedan ponerse y así pasar el frío. Y esa es una de las tantas cosas que hacemos, ¿verdad? También hacemos talleres cada semana, cada mes, talleres de arte. A las mujeres nos gusta mucho el arte. Así que hacemos pintura, pintura sobre tela, elaboración de bolsos y manualidades. Y bueno, eso les trae paz, eso tienen su cabeza ocupada. Y te digo que esos talleres aprovechamos y ahí es cuando sembramos la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que les dicen? ¿Qué es lo que estas mujeres les cuentan? ¿Cómo ellos se expresan? Bueno, ellas muy agradecidas están. Hemos recibido muestras de su amor, de su cariño. Y la devolución es qué manera de ayudar mujeres, qué valientes, qué fortaleza. Y bueno, para eso estamos, para ayudarnos los unos con los otros. Y sabemos que lo que sembramos cosechamos. Y creemos que tenemos que seguir sembrando. Es importante sembrar en el corazón de cada mujer, sabiendo que a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencida. Amén. Tenemos que sí seguir hasta llegar hasta la meta, hasta donde Dios nos permite. Y yo sé que hay muchos planes y muchas cosas todavía por vivir, por planificar, por lograr. Así que hay mucho trabajo, pero qué lindo poder ayudar a esas mujeres en estos tiempos tan difíciles. Y ahora que estamos viviendo toda esta época, ¿cómo es que ustedes han podido alcanzar estas vidas a través de las redes sociales? Pero ¿cómo ha sido esa experiencia? Hemos alcanzado a través de las redes sociales, pero también el boca en boca, a familiares, a amigos, a hermanos de la iglesia. Y esto se ha logrado hacer a través de los talleres que ofrecemos. También muchas de las personas hoy nos donan pelo. Entonces lanzamos la campaña Dona tu cabello. Y mira, hemos recopilado tanto cabello para que se puedan elaborar pelucas y así repartir a la mujer que está en necesidad por comenzar su quimioterapia. El corazón de mujer es como que se expande a través del boca en boca, a través de las redes, a través de nuestros familiares y a través de los medios de comunicación también. Claro que sí. Para nosotros es un placer, un honor poder ser una plataforma para ustedes expresarse y comunicar todas las novedades para poder seguir ayudando y expandiendo a través del mundo entero. Ahora, ¿cuáles son los proyectos inmediatos que tienes para seguir ensanchando? Porque tienes muchas invitadas que van a estar colaborando y ayudando. Y yo sé que eso trae mucha alegría y mucho gozo. Gracias a Dios, tenemos un equipo de voluntarias, más de 15 voluntarias que se reúnen con nosotras a proyectar, nos ayudan, están pendientes de nosotras y le damos muchas gracias porque sabemos que sin un equipo de trabajo es imposible agrandarse y expandirse. Y la verdad que estas chicas, la mayoría ha pasado por un diagnóstico de cáncer. Así que, bueno, son nuestros pilares también nuestras voluntarias. Y el proyecto ahora más próximo que tenemos luego de este Tejiendo Amor es la caminata propiamente dicha. Pero bueno, vamos a esperar que pasemos este tiempo de pandemia, este tiempo de aislamiento social y yo creo que si no, la haremos vía online a la caminata, no sé. No, definitivamente. Todo el mundo caminando donde quiera que se encuentren. Sí. Y lo van poniendo en un formato, una plataforma para compartirlo. Por lo pronto, estamos una vez cada 15 días reuniéndonos vía Zoom, trayendo a estas mujeres consultas con psicólogos, ayuda para la vida, para su corazón, para su espíritu, fortaleciéndolas. De una manera u otra, tratamos de no perder el contacto, sino de mantenernos unidas. Aunque sea vía Zoom, vía Facebook Live, pero mantenernos unidas. Y también contenerlas. Porque muchas de estas mujeres que han recibido un diagnóstico tan desalentador, muchas se sienten solas. Se sienten que su entorno no las comprende, temor, aparece el miedo. Entonces, buscamos acompañarlas y no dejarlas solas. ¿Cuál ha sido uno de los testimonios que más ha llegado? Yo sé que todos son impactantes, todos. Pero siempre hay uno que uno recuerda mucho más a menudo. El caso de Paulita Cardoso, una jovencita de 26 años, diagnosticada con un cáncer muy agresivo. Ella se contacta con nosotras, ya se había operado y tenía que comenzar una segunda vuelta, creo que de rayos, y estaba finalizando la quimio. Y la verdad que Paulita, una luchadora tremenda, entonces ella se acerca y se pone en contacto con nosotras. La empezamos a guiar, a contener, a escuchar. Estuvo dando testimonio en nuestros talleres también, participó de la caminata. Y bueno, en su diagnóstico, en su estudio final, el médico le da la noticia de que está libre de cáncer, libre de células malignas. Así que eso fue una noticia alentadora, un milagro de Dios realmente, porque una chica tan jovencita y con un cáncer tan agresivo, creemos que el Señor puso la mano sobre Paulita y hoy está totalmente sana, totalmente recuperada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que me gusta escuchar, esos testimonios tan lindos de vidas que han pasado un proceso tan difícil y después podemos escuchar en gozo y en alegría que ya han pasado el proceso, que ya están sanas y que vuelven otra vez a su vida, vuelven a encontrarse con los sueños, con los anhelos y vuelven otra vez a respirar en un modo normal. Pero para todas las otras personas que todavía están pasando estos procesos, seguimos orando por ellas, interviniendo en oración para que se sientan apoyadas y para que Dios también haga el milagro en la vida de ellas. Así es, así es, creemos en un Dios de milagros, en un Dios que todo lo puede. Así que seguimos orando, clamando y bueno, ahora no nos podemos reunir, pero apenas podamos reunirnos, estas mujeres siempre se acercan y nos piden oración, nos piden oración. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Yo quisiera que tomaras un momentico para que puedas dar un mensaje a alguna mujer que se encuentre a lo mejor esperando un resultado de un examen, otras que han recibido un diagnóstico y otras que se encuentran en un proceso del cual es muy triste, pero es un proceso que tienen que enfrentar y sobrepasar para que ellos puedan salir de esa situación. Bueno, primero decirles la paz del Señor es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que tengan paz en su corazón, que tengan paz en su alma, en su mente, porque a veces la mente va más rápido de lo que podemos expresar, que tengan paz, que confíen en el Señor, que se aferren al Señor Jesús y si no lo conocen aún, a hablarles de un Dios todopoderoso, a hablarles de un Jesús que dijo yo soy la vida, yo soy la vida, infundirles ese espíritu de vida de Jesús, alentarlas, tomarlas de la mano, como dice nuestro lema, sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque Él determina el rumbo de tu vida, ese es nuestro lema y lo tenemos allí en nuestra sede, allí en la pared, cada mujer que entra a Fundación Corazón de Mujer, lee, guarda tu corazón, guarda, Jesús cuando sanaba, salvaba, perdonaba pecados y sanaba, por eso es tan importante guardar el corazón y que se animen, que no bajen los brazos, que sigan luchando, la carrera no ha terminado, para los médicos puede tener un final, una palabra, pero todas sabemos que la última palabra la tiene Dios. Amén, gloria a Dios, cómo las personas se pueden unir, yo sé que todos los sábados ustedes transmiten en vivo, cómo es que las personas se pueden unir, estas mujeres se pueden unir para que siga aumentando y creciendo en todas partes del mundo, esa unificación global de mujeres que están dispuestas a orar por otras mujeres, que están dispuestas a traer palabra para edificar las vidas de todas estas mujeres y aquellas mujeres también que se encuentran en un lugar como tú has describido sola, se sienten como que el mundo se le ha caído encima, como que ya es el final, bueno, y tantas cosas, ¿verdad?, que puede sentir una mujer cuando enfrenta algo como es el cáncer. Bueno, nos puede buscar en Facebook como Fundación Corazón de Mujer en Instagram y también en YouTube, allí en YouTube estamos subiendo los videos con distintos talleres y sesiones que venimos dando semana tras semana. En esas tres plataformas nos pueden encontrar y ahí están los teléfonos también, si quieren contactarse por teléfono, estamos para escucharlas, estamos para servir. Y Valeria, siempre hay alguien nuevo, una persona que viene a hablar, a traer una palabra, siempre invitan a diversas, diferentes pastoras y también me imagino otras personas colaboran con información. Sí, sí, la semana pasada hicimos un Zoom para todas las voluntarias de la Fundación y también para mujeres que quieran escuchar y nos acompañó la licenciada Liliana Isa, ella es psicóloga y estuvo alrededor de 50 minutos dando una charla acerca de cómo controlar nuestras emociones. Así que el próximo taller que se realice vamos a pasarte la información y las distintas plataformas donde se pueden ver. Y qué importante unirnos porque aprendemos, yo también he sido invitada para colaborar y participar y quiero definitivamente en algún momento pues unirme a ustedes porque sé la importancia, es un deber, es algo que tenemos que hacer para Dios y para toda persona que está necesitada de escuchar una palabra, un testimonio porque todas pasamos diversas, diferentes circunstancias, no es la misma que otras personas pero pasamos el mismo proceso de la angustia, la desesperación, la necesidad, tantas emociones, nosotros como madres, como esposas, como hijas, que necesitamos, necesitamos ayudarnos unas a las otras para seguir elaborando, seguir trabajando y no darnos por vencida. Así es, necesitamos las unas a las otras, necesitamos también esa empatía que es la que nos une, es la de decir me pongo en tu lugar y sé lo que estás viviendo, yo tuve como experiencia personal a mi madre que tuvo el diagnóstico de cáncer a los 80 años, pero gracias a Dios está por cumplir 83 y está perfecta, así que Dios no falla, cuando nos ponemos en sus manos Él es fiel. Amén, no, y la importancia de estar juntas, unidas con otras hermanas que pasan el mismo proceso o diferente pero estamos haciendo apoyadas, para mí eso es algo que no tiene límite, necesitamos eso de poder escuchar, de poder recibir y de ser nutrida a través de la palabra, a través de las diferentes hermanas que están ahí presentes para poder impartir la sabiduría de la palabra de Dios. Así es, y compartimos la palabra de Dios hace poquito, antes de todo esto de la pandemia, en el mes de febrero, hacemos cada año un evento solidario que se llama Valorarte, y este año se tituló Mujeres Imparables, así que fue un evento que lo hicimos en el Hotel Sheraton de Córdoba con la presencia de 450 mujeres, yo no sé si había más porque al final llenaban de mujeres, y ahí tuvimos la posibilidad de tener dos disertantes, dos pastoras que dieron la palabra de Dios, y un grupo de 15 mujeres que estaban con tratamiento de quimioterapia, ellas hicieron un desfile, pasaron desfilando unas preciosas blusas, eso es llevar alegría al corazón, eso es llevar alegría al corazón, así que estuvimos allí, tomamos el té, escuchamos palabra de Dios, todo lo recaudado fue para poder realizar mamografías gratuitas a mujeres que no pueden pagar, que son de bajos recursos, así que ese dinero se destinó también a esa causa solidaria, bueno, pensando en las mujeres que no pueden en Córdoba pagarse un estudio. que lindo, me alegro mucho que hayas compartido específicamente este evento porque así todos podemos de alguna forma o de otra también monetariamente poder darle a la fundación para que la fundación pueda entonces darle a estas vidas la oportunidad de que esos exámenes se lleven a cabo. sí, sí, gracias a Dios nosotras como fundación tenemos por nuestra propia cuenta hacemos todo lo que son donaciones y eso pero también es muy importante decir que recibimos por la gracia de Dios donaciones y donaciones de todo tipo donaciones monetarias donaciones de mucho cabello nos donan para poder hacer las pelucas las pelucas son costosas pero también por la gracia de Dios tenemos una fundación amiga que nos hace la peluca gratis no pagamos absolutamente nada y así como la recibimos la entregamos y ellas pueden ser bendecidas con la peluca así que es una bendición de Dios todo lo que Él nos provee Valeria muchísimas gracias por haber compartido tu corazón el corazón de este ministerio y tanta información yo quiero darte la oportunidad nos quedan todavía unos minutos del programa para que tú puedas pues seguir exhortándonos comunicándonos y todo lo que está en tu corazón para que así las personas aprendan mucho más de esta fundación y de su misión quiero que quede claro nuestra misión es luchar para concientizar sobre la importancia del diagnóstico precoz del cáncer de mama en la mujer también parte de nuestra misión es acompañar y contener a pacientes en tratamiento oncológico y no solo a los pacientes sino también a su familia y también nuestra misión es llevar a cabo acciones donde el corazón de la mujer sea protagonista sabemos que la mujer es un gran potencial algunos tienen ese potencial dormido pero las animamos a que puedan expandirse todas tenemos talentos y habilidades para ayudarnos mutuamente así que la que está en proceso de enfermedad cobre ánimo sea valiente el señor levante sus brazos la que está saliendo de la enfermedad comience a interesarse en otra y así crear una red de apoyo mutuo y ya comience a colaborar comience a transmitir palabras de ánimo y de esperanza y la que ya salió del diagnóstico desalentador y hoy puede decir estoy tranquila mis estudios han dado bien no tengo cáncer me ha dado negativo me ha dado que puedo descansar tranquila bueno comience a trabajar porque el amor se comparte el amor está para expresarlo no para guardarlo dios es nuestra fuente inagotable de amor y debemos amar a los que él pone a nuestro alrededor también así que la que ya pasó por el diagnóstico hoy ayude nos sirvamos unos a otros es la mejor manera es la mejor manera de trabajar en el reino de dios wow valeria yo quisiera también que pudieras exhortar una oración padre celestial reconocemos que tu nombre es sobre todo nombre reconocemos tu poder tu amor inagotable sabemos que tú eres la fuente de vida señor y te damos gracias señor yo pongo delante de ti a cada mujer que hoy está transitando por un diagnóstico de cáncer la presento delante de ti señor señor derrama de tu sanidad sobre cada una de esas mujeres oh señor cuida su corazón su alma sus emociones señor las ponemos delante de ti las bendecimos señor en el nombre de jesús amén y amén amén y te damos gracias señor por la fundación corazón de mujer por valeria ashlián y todas las hermanas que componen el equipo para que esto se pueda llevar a cabo no tan solo en córdoba donde ellas radican pero también contactar a tantas mujeres a través del mundo entero y que nos podamos unir en una sola voz y en un solo enfoque de llevar tu palabra señor y de que estas mujeres puedan recibir de ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento padre yo te pido que ensanches el territorio aún más de esta fundación y de estas mujeres valientes que están de frente señor llevando el evangelio y también la esperanza para cada corazón que se siente contrito que ha sido afectado por un diagnóstico que sabemos que tú eres el que sanas y el que restauras todas las vidas todas esas vidas que se entregan señor y te dan señor todo para que tú seas el vehículo para que tú seas el que dirijas a través del espíritu santo cada mujer cada mujer que se une muchísimas gracias las bendecimos donde quiera que estén señor y bendecimos ya a todas aquellas que se van a unir desde ahora en adelante así que seguimos juntas luchando por un mundo mejor y por la sanidad de toda mujer en el nombre de Dios padre Dios hijo y Dios espíritu santo en el nombre de nuestro señor jesucristo amén 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 muchísimas gracias Valeria estoy muy feliz muy contenta de haber compartido contigo este espacio y esta es tu casa cuando quieras volver y venir y compartir novedades nuevos testimonios proyectos eventos pues que nosotros también seamos partícipe de llevar ese mensaje muchísimas gracias Elaine muchas gracias a OVM Radio también por la invitación estamos gozosas felices de compartir también con ustedes desde Córdoba a Miami y por qué no a otros países del mundo gracias de corazón lo valoramos muchísimo estás en nuestro corazón OVM en nuestro corazón también muchísimas gracias acuérdense de suscribirse a nuestro canal OVM Radio en YouTube también ya estamos en todas las redes sociales amén aleluya gracias por siempre estar atento de todo lo que nosotros les traemos para edificar sus vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo los amamos y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche en Viva las Tardes con Elaine bye bye a las 8 de la noche Gracias.